Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición del podcast Improvisadosom. Nos encontramos ya en la parte número 12, por fin, por fin, por fin, después de tantos años. Les pido disculpas desde el fondo, el fondo de mi cocoro. Nuevamente me acompaña mi amiguito Black Game Chile. No digáis Chile, no, solamente Black Game, con Black Game. ¿Y para qué le ponéis Black Game Chile a tu canal? Porque hay como mil y tantos Black Game YouTubers, tampoco están originales la wea de nombre. ¡Plagio! Bueno, eh... Al tiro. Claro, primero que todo, pedirles disculpas por el retraso del podcast. Ya van como tres semanas desde el último. Y se supone que era un compromiso de que yo lo iba a hacer todas las semanas. Pero, como sabrán los que siguen mi fanpage, yo estoy estudiando y trabajando. Y eso toma mucho, mucho tiempo. Y además, las instancias en las que puedo grabar en la casa donde me estoy quedando ahora son pocas. Porque hay harto ruido y harta bulla. Y no se puede grabar, no se puede simplemente. En resumen, es todo culpa al CAI. En resumen, es todo mi culpa. Y la vez pasada que grabamos el podcast, también lo comuniqué a través de mi fanpage. Pasé a desconectar el micrófono. Y el Black se quedó hablando solo a mitad de podcast. Y de ahí hasta el final hablo solito. O por lo menos se quedaron las grabaciones. Así que, nada necesito en el potito. Pero bueno, avanzando ya a lo que son los temas que tenemos planeados. Lo primero es que ahora en el formato del podcast está como medio confuso. Por qué, por qué, ahora como... Por qué, por qué, por qué, pero por qué. Como varios saben, también estoy participando en una radio, en Radio Zona X, en el programa Crash Gamers. Ese programa es más del ámbito noticioso, digamos, y más enfocado a videojuegos. Así que para no repetir los temas, para la gente que escucha la radio también, en el podcast voy a hablar como más de, entre comillas, grandes, grandes comillas, farándula. Entre comillas, farándula, farándula youtubera. Claro. Y los temas que son más noticias los voy a dejar para la radio. Y de los primeros... Loco, te das cuenta que nos estamos convirtiendo en los opinólogos de la farándula youtubera. Claro. Ese va a ser nuestro nicho, Buweón. Vamos a hacer como el SQP del YouTube. Finalmente me convertí en el cáncer que siempre te vi. ¿Puedo ser la botota? Buweón, el escenario es tuyo. Tú puedes ser lo que quieras, Buweón. Si tú lo deseas puedes volar, siempre recuérdalo. Como decía Steve Jobs. Bueno, lo primero que vamos a hablar es una colita que quedó de la radio, digamos. Que me lo sugirió el Black y que encontró un muy buen tema. Que es el boom de los hero shooters. Que es este tipo de juegos que son shooters donde tú eliges un personaje, ¿verdad? Y que tiene un set de habilidades particulares como son Overwatch y Battlefront, ¿cierto? Battleborn. Battleborn, el juego de Gearbox Software que también está en proceso de lanzamiento. Ahora, tú me planteabas cuando estábamos discutiendo el porqué del tema. Una propuesta, o sea, no una propuesta sino que una postura bien interesante. ¿La podría repetir, por favor? Sí, ya, a ver. ¿Qué es lo que sucede con los hero shooters? Personalmente, y lo que siento, es que estas empresas, digamos, Gearbox Software y Blizzard, apuntan hacia un público similar. Aunque sus juegos, si bien en apariencia son similares, no son lo mismo, apuntan a un público similar con el tema de personaje único, bien llamativo en términos estéticos. Y pienso que esto personalmente tiene que ver con el éxito de los MOBAs. Antes de poder continuar, quiero decir que, bueno, yo soy jugador de League of Legends, también he estado en Gearbox Stone, pasé un rato por Dota. Yo fui jugador semiprofesional de Dota en mis años mozos. Ya, eso, peor que yo, Google. ¿Por qué peor? Fight me. Ya, bueno. I will fight you. Entonces. Bueno, volviendo al tema. La cosa es que, personalmente, siento que estas dos empresas tomaron los elementos más llamativos que ambos géneros que mezclan tienen. Es decir, mezclan, tienen género, ambos, caballo, playa. ¿What? Patata. Ya. Deja pasar, pues, weón, no hay que, va a bien difícil. Ya. Concéntrate. Entonces pasa. Concéntrate, Blanc, concéntrate, piensa, Blanc, piensa. Ya. Sucede que estos toman los buenos diseños, los diseños únicos de personajes, que es una característica de las que tienen más animativas en los MOBAs. Junto con la jugabilidad familiar, tradicional, que tienen los shooters, ¿no? Claro. Entonces se produce una mezcla bastante interesante que también habrá posibilidades en el término de jugabilidad. Que es algo que ya se había visto en Team Fortress 2. Claro, y es como el... Un twist a lo que intentaron ser los MOBA en tercera persona, como el Smite. Justamente, entonces, siento que precisamente el impulso de los MOBAs a la escena competitiva, claro, generó toda una puerta para los juegos, el estilo como de arenas, partidas rápidas, partidas veloces, con un roster de personajes que sea particularmente llamativo y bien característico uno de otro en el tema de los personajes y sus distintas habilidades y sus propias capacidades que pueden hacer. Claro. Esa es mi línea de pensamiento. Sí, y en realidad es como eso, ¿eh? Como mencionaba en la radio también, ahora se va a venir el tema competitivo del Overwatch. Yo creo que más que ser así como una copia de un estilo de juego de MOBA, digamos, es como un poquito refrescante, digamos, que en vez de que sigan sacando clones de MOBA y distintos tipos de MOBA, se las jueguen un poquito más por los shooters, un poquito más casual, un poquito más entretenidos, que a diferencia de lo que son, por ejemplo, los Battlefield o el Counter, que son duramente competitivos, son mucho más competitivos. Sí, justamente. Bueno, también hablando del mismo tema, de hecho, para terminar de relacionar los MOBAs con estos hero shooters, porque hasta donde tengo entendido, Battleborn también emplea el uso de, digamos, esbirros para tratar de generar como alguna moneda dentro del juego y comprar mejoras para la partida. O sea, que es más MOBA que el Overwatch. Es más MOBA que el Overwatch en algunos aspectos. No lo hace MOBA porque no tienes que subir niveles, ¿cachai? Y preocuparte de armar alguna build o alguna cosa así. Pero rescata algunos elementos que se nota la influencia de los MOBA. Cach. Bueno, yo creo que eso era todo lo que teníamos que mencionar en realidad. Lo otro sería repetir lo de la radio, que le hemos pasado la raja jugando Overwatch. Lo hemos entretenido mucho. ¡Woo! Mucha diversión, güey. Demonitox intentó hacer un stream del Overwatch, pero no le funcionó. Yo quería hacer uno, pero en realidad, como estaba Monox streameando, no me quería meter en medio del stream de él y streamear como por mi parte sería como medio deshonesto, siendo que aún soy parte de Ozon. Así que, como ahora se acaba la beta, lo siento, pero no voy a poder streamear Overwatch porque no lo tengo y tampoco tengo la plata para comprarme. Así que, no, 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 estamos los que quedaron enganchados del Overwatch, pero no tenemos plata. Pero no tenemos plata. Aunque sí es cierto que más que Overwatch es overpriced. Que sigo sintiéndolo. Overpriced, que está muy cara la hueá. Pero, bueno, ahora pasemos al siguiente tema. Estos ya son los temas sugeridos por ustedes. Allá para el 27 de abril, hace tiempo, hizo una publicación en Facebook pidiéndoles que me sugirieran temas que les gustaría que tocara en el podcast. Y estos son algunos de ellos. Este tema es sugerido por Francisca Venega. Me dijo, habla del nuevo libro de Dross. ¿Qué pasa con el nuevo libro de Dross? Él mandé al Black a investigar al respecto, así que él nos va a contar qué pasa con el libro de Dross. El nuevo libro de Dross, si no estoy equivocado, guía por nombre Festival de la Blasemia. ¿Ya? Mi nuevo libro, Festival de la Blasemia. Es una exploración de Dross en el mundo, en el género del horror. Que es lo que todos querían en el fondo. Sí, hasta donde tengo entendido, narra las, digamos, las, no sé si llamarlo aventuras, pero sí como las vivencias de un negromante y su comunicación con los demonios. Un negro amante. Un negro amante, justamente. Oye. Un negro amante de los demonios. Entonces, no quiero adelantar tantos detalles de trama, pero hasta donde he leído, las reseñas son bastante buenas, en el sentido de que logra formar un universo bastante creíble, y que tiene algunas descripciones, sobre todo en las escenas de sacrificios que se plantean dentro del libro, que están bastante bien logradas, en el sentido de ser más grotescas que horrorosas por lo que había visto. Mucha gente está decepcionada del largo del libro, que el cuento es demasiado corto nomás. O sea, ¿no les gusta que sea largo porque es corto? ¿Qué? No, no les gusta el libro porque sienten que a lo mejor pudo haber dado para más. Claro, igual hay que considerar que Dross está recién metiéndose en el tema, y es, hasta donde yo sé, el único youtuber que realmente está haciendo historias narrativas. O sea, que está escribiendo cuentos, ¿cachai? No como los otros libros de autoayuda que están sacando otros youtubers, que como mencionamos en el podcast pasado, no tengo nada en contra de ellos, ni creo que sean malos, ¿ya? Pero hay que ser categórico en el ámbito de que esos sí son libros para sus nichos, y el libro de Dross es un libro un poquito más amplio, que si bien es para su nicho, porque su canal es de terror, entonces es lógico que vaya a escribir un libro de terror, pero por lo menos está tratando de contar una historia, y no es un libro autorreferente ni de autoayuda, así de que, oh, y cómo me convertí en un exitoso pronunciador de la palabra perturbador. Y hablando de libro, hola, soy Germán, se desmayó mientras promocionaba su libro Hashtag Chupa el Perro, del que también hablamos en el último podcast. Justamente, todo está juntándose, todo está... ¿Por qué solamente puedo pensar en inglés? Todo está cayendo en su lugar, eso es la expresión en español. Ese fue un tema todo esto, sugerido por Rodrigo Delgado, muchas gracias Rodrigo por la sugerencia de tema, y claro, estuve averiguando, y compadre, sacrificado, loquito, estuvo 12 horas firmando libros en su gira mundial, digamos, y finalmente su cuerpo colapsó, no se la pudo más, y se desmayó. Nanay. Pobrísimo. No hay mucho más que decir al respecto, pero sí es como, en mi pensamiento, digamos, igual está haciendo su pega, digamos, pero igual sacrificado quedarse 12 horas firmando libros. 12 horas es una cantidad bastante extensa, o sea... Como para no dejar a su... Uno ya está escribiendo constantemente una hora, ya que hay mal. Claro, como para no dejar a sus fans tirados, ¿cachai? Se quedó y... Pacán, pues igual habla bien de él, digamos, que es comprometido con sus fans, y eso es algo que yo siempre rescato. Ahora, el siguiente tema también es sugerido por Rodrigo Delgado, y pues tiene que ver con una controversia que se generó en torno a un canal que es similar en línea al de Dross, que es un canal de Tops, es Dog Tops. Dog Tops, él, claro, su nacionalidad no me queda muy clara, digamos, pero por su acento, dicen que es venezolano por ahí, no sé, pero la verdad no lo sé, y tampoco me di el tiempo de ponerme hackerman así y ponerme mi guantecito de Nintendo para buscar realmente dónde es el tipo. El tema es que... No sabemos de dónde el Doctors. El Doctops. La cosa es que lo pillaron, pero descaradamente copiando contenido, a un canal estadounidense, o sea, no estadounidense, sino que habla inglesa, que se llama The Richest. Ahora, les voy a dejar el link del video en la descripción, pero se hizo un video de veintitantos minutos, describiendo así, pero con pruebas irrefutable, mostrando los videos del canal de The Richest, y comparándolos con los videos de Doctops, y uno se da cuenta que en realidad la miniatura era la misma, el título era el mismo, y a veces hasta la duración del video era el mismo. A ese nivel. O sea, a ver, es un tema de plagio en el sentido, porque era un canal inglés. O sea, el compadre traducía los videos y los reclamaba como suyos. Algo así, porque hablaba el mismo tema y en el mismo orden. Ah, ya, entonces sí puede haber plagio. Si el compadre no dice, digamos... Bueno, aquí voy a hablar un poco más del punto de vista del traductor. Si el compadre reclama a la autoría sobre ese trabajo, pero no está, digamos, informando al otro compadre que está haciendo una traducción, y obviamente tampoco está autorizado, ya entramos a hablar de brígido plagio. O sea, el conducto correcto, digamos, habría sido que él informara al otro youtuber, le dijera, oye, ¿sabes que yo quiero hacer un video traduciendo tu contenido? El otro compadre le hubiese dicho, bueno, ya, that's okay, go do it. Y DocTops hubiese dicho o colocado en la descripción de su video que efectivamente esta era una traducción de otro trabajo. Ahora, justamente... Ahora, el tema, yo tuve como sentimiento de encontrado cuando estaba averiguando el tema. Ya, ¿por qué? Porque me dio para pensar lo difícil que es ser innovador en YouTube. Es peluoso ser innovador en YouTube. O sea, los que siguen, los que han seguido mis grandes comillas trayectoria como youtuber, grandes, grandes, grandes comillas, porque yo no me considero un youtuber, pero para nada, y llevo como un mes sin producir contenido, y nuevamente les pido todas las disculpas pertinentes. Pero sí es difícil sacar algo nuevo, digamos. Yo por lo menos trato de aplicar en mis videos las cosas chistosas que se me van ocurriendo. Pero una de las razones también por las que estuve un poco desmotivado las primeras semanas, después de mi último video, que fue el primer Let's Play de Dark Souls 3, es que no estaba en mi 100%. Y se notó. Y me lo dijeron varios fans, así como, no sabéis qué, se notó que no estaba ahí en tu 100%, y estáis como intentando hacer muchas cosas, y se nota que estáis cansados, se nota que estáis chatos, y no, no. También me pasó... No me va a resultar. Claro, también me pasó, y creo que lo hablé en un punto también, que grabé un Let's Play de un juego, y el Let's Play me quedó tan fome, que no quise subirlo, no quise editarlo. Vi el video y fue como... Ah, ¿verdad? Si me comentaste. Sí, era del Honeycam Studio. Eso lo comenté en un... Sí. En el live, en el último live que fue en mi canal. Sí. Y ahí yo dije, me dije a mí mismo mismo, estáis fome, güey. Estáis penca. Estáis penca, güey. Pero, a ver, hay muchas razones por las cuales uno, digamos, puede no ser gracioso, o también ignorar. Una principalmente por la falta de originalidad, otra porque ya YouTube se está convirtiendo en una plataforma saturada. Sí, está saturada, pero hace rato. Y también, bueno, y volviendo al tema, también no ser gracioso por el hecho de que una, estás cansado, no estás al 100% de tus capacidades, de repente, no estás apuntando al público correcto, o te te he echado el teléfono. Claro, hay varias razones, pero yo, si bien no me considero el gallo más chistoso del universo, puta, por algo la gente que se me ha acercado lo ha hecho. Y por algo la gente que le ha dado like a mi fanpage y que me manda mensajes y que se ha suscrito a mi canal de YouTube, mi canal personal, donde no hago absolutamente nada. Donde solo Arcadia y se queja. Claro. Es por algo, es por algo. Es mi estilo y a la gente le gusta y le agradezco a los que le gustan y de nuevo les pido disculpas por no poder cumplirles, digamos. Pero, voy a tratar de decirlo. Yo creo que conté, yo creo que conté disculpas por el video hasta acá ahí. Es que me siento mal. Ya, 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 venga para acá, venga para acá. Ya, ya, yo le doy todo lo que quiera, ya, ya. El tío Black está acá para usted. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No me chis la ropa. Ya, pero, pero, es que... Ya, bueno. Ese es el tema. Es difícil ser innovador, la verdad. Y DocTops, después del desenlace de esto, no tuvo el acerque correcto, digamos. Porque él no dijo ya así, o por último trató de, digamos, excusarse. Porque podría haber dicho ya así, no, quizás yo como las miniaturas son las mismas y los títulos son parecidos, pero mi contenido es diferente. Pero cambié tal y tal cosa. Sino que él mandó al creador de este video largo y a otro youtuber que apoyó que es Maxi Vergas, que es mexicano. ¿Qué? Ya. Lo... Les mandó amenaza. Les mandó correos con amenaza. Así como, bajen sus videos, les voy a hacer cagar la vida y les voy a matar al gato y les voy a quemar la casa y voy a matar a su mamá y voy a violar a su papá. Esa onda. Y esa claramente no es la forma. No es la forma. Voy a matar a sus mujeres y voy a violar a sus caballos para confundirlos. Para que se confundan. El tema de Transfondo es esa, la forma en que tú manejas el problema. Tú no podés llegar y empezar a amenazar al mundo y dejar la mea cagada porque no corresponde. Porque al final esa gente te va a... te va a desenmascarar de vuelta y más gente vaya a perder y más se va a enojar la gente contigo. Aunque claro, igual el Doctops tiene sus seguidores bien, bien fieles que le perdonan todo. Como todo... Claro, como todo nicho. Claro. Y hablando de nicho, me comentó en un... en una junta que hicimos con la gente de Master Quest Dev la semana pasada donde varios habrán visto el videíto que... el videíto que subió la Fran en su fanpage donde el Frank Adi fue casi real. Frank Adi, Frank Adi, Frank Adi, Frank Adi, mua, mua. Sos envidioso, weón. Hashtag para la otra. Sos envidioso, weón. No envidia, te echo de menos, weón. Vuelve a mi lado. Black, controlate por favor. ¿Qué? Pero weón, me quedé sin amigo que en conce... o no. O no. Ya, bueno, la cosa, la cosa, es que ahora nos vamos a mover a el YouTube español. ¿Por qué? Porque este también fue un tema sugerido por Francisca Venegas donde se me hizo notar que estaba quedando un poco de alboroto, ¿no? En todo lo que es el YouTube español. Y... ¿De verdad voy a hacer esto? ¿De verdad voy a hacer esto? Pues me he encontrado con un vídeo de un tal Alex Campo. ¿De verdad voy a hacer el acento? Es que he mirado este vídeo y me ha parecido bastante interesante la opinión de este personaje, ¿no? Que habla básicamente de la decadencia que ha tenido el YouTube español en el sentido de esta farándula que se está formando, ¿no? ¿Y cuál es esta farándula? Que los YouTubers españoles se acusan los unos a los otros de liberación. Se acusan los unos a los otros de sus vidas personales. Así como... También me contó ha sido una tremenda cagada que quedó como que una mina que se había firmado del canal del Pololo para sacar su... Ya. Su carrera YouTubesca a flote y después se lo cagó y después se supo que estaba ocupándolo para puro... para puro surgir y el loco la delató y quedó la media cagada. No, me quiero meter en ese tipo de cosas pero de este tipo de cosas es la de que... de las que Alex Campo se queja en su vídeo. En su vídeo. De que se está farandulizando mucho pero en el tema personal. ¿Ya? Y eso... Eso claramente no... Yo no creo que sea bueno. No creo que sea buena entretención. Es como... Es bastante bajo y bastante barato empezar a descalificar a la gente por lo que hacen su vida personal. ¿Cachai? Es como que yo... Casi improvisados son donde nos quejamos de la farandulización del YouTube pero estamos hablando de la farandula del YouTube. No, pero que... Mira, vamos a separar los temas porque la audiencia va a pensar lo mismo así como... Ay, ¿qué te creís, culiado? Sí, justamente. Vos también habláis de farándula. Ya. Justamente por eso mismo quiero sacarlo de la relación. Yo me quejo de los hechos pero no de la gente. ¿Ya? Y los que escuchan los podcasts van a cachar al tiro y van a decir no, sí, este guan tiene razón. Porque es cosa que escuchan los podcasts anteriores y yo siempre, siempre, siempre he tratado de hacer lo más justo posible con los youtubers de los que me quejo. Siempre. A pesar de que sus campañas no me gusten a pesar de que su contenido no me guste yo siempre digo ya, yo no soy fan de su contenido pero está bien tienen que surgir de algo tienen que vivir y siempre los excuso y siempre trato de ser súper neutral. ¿Ya? Así que después... ¿Escuchaste, Nacho? Después vamos a hablar después vamos a hablar de eso. Así que ese tema también se puede reflejar aquí en Chile y probablemente va a llegar acá. Espero que no llegue espero que no llegue a ese punto porque yo por lo menos no lo he visto o no. No he visto que se ataquen a nivel personal uno al otro. De momento no porque están todos trabajando con la misma productora así que... Claro y sinceramente espero que no sea así que no lleguemos a eso. No, ojalá que no. El último tema que también surgió fue la YouTube Summit Creator Summit que fue hace poquito hace un par de días. Sí, de hecho sí fue como hace... ¿Cuándo fue? Fue que vi un video de Marketplace al respecto o sea, no al respecto sino que relacionado a esto fue como hace tres días. Sí, un par de días dos par de días a lo mucho pero claro YouTube hizo una junta digamos donde mandó a buscar invitó a varios youtubers famosos y hicieron como una juntita con actividades para ellos como una conferencia con juegos con premio concurso Sí, lo encontré súper entretenido la verdad súper súper entretenido como que la comunidad o sea, bueno me imagino que desde el punto de vista empresarial YouTube como plataforma tiene que dar un reconocimiento a los que han conseguido más por medio de ella como para continuar incentivando que se mantenga el trabajo de ellos Claro, igual es como medio lógico que YouTube de alguna manera tiene que retribuirlo a los creadores de contenido aunque aunque todos sabemos que el YouTube paga pésimo que es muy difícil ser youtuber y vivir del YouTube pero por lo menos ellos están intentando darle una nai a sus a sus creadores de contenido lo cual es bastante bueno bastante bastante bueno y cerrado con el tema podcast ahora viene la parte que probablemente muchos están esperando no los culpo Oh Dios y pero primero pero primero tengo que poner un disclaimer aquí ya Hola culeros soy Loquendo y les traigo un mensaje las opiniones de Arkady y Blackgame son de su exclusiva responsabilidad y no representan el pensamiento de Ozom muchas gracias Arkady por invitarme el Frankady es mi OTP xdxdxddddd la semana pasada la semana pasada me encontré con que dime Nacho el Nacho cierto esto de la aventura de Sofía había respondido o sea hizo un comentario en mi podcast en el podcast número 10 donde yo me quejaba de la cuestión de Lenovo del concurso Lenovo y por primera y única vez creo yo espero le voy a responder no voy a dictar directamente responderlo sino que voy a comentar voy a comentar su comentario porque de las oficinas de Ozom me dijeron no weón no te metáis en wea no te metáis en polémica tú podí comentar su respuesta pero no te metáis en polémica no le peleé al weón y no en realidad yo no pretendo pelearle porque los que me conocen saben que soy super nanay y no buscaría pleito por las puras entonces aparte diciendo les voy a leer cada párrafo digamos y las respuestas que escribí en el momento las voy a ir desarrollando ahora porque esto tiene que ser improvisado no sería un chiste si fuese totalmente pauteado por algo se llama podcast improvisado ¿cierto? entonces parte diciendo Oli le escribo porque me mandaron este podcast y les quería aclarar algunas cosas abre paréntesis porque se nota lo poco informado que están xd cierra paréntesis se llama podcast improvisado son improvisado o sea nosotros no investigamos a fondo las cosas esto no es un documental esto no es una respuesta formal esto no es un mero periodístico es un podcast improvisado es la opinión mía la opinión del Black la opinión del Monox de la Frank del Reaper del que sea que esté acompañándome con música de fondo eso es todo básicamente y por lo mismo lo que investigamos usualmente porque obviamente tampoco les vamos a contar nada de lo que no nos habíamos informado de antemano tampoco es una investigación exhaustiva no es como si necesitáramos buscar libros y libros de referencias es una opinión tómalo como lo que después dice el primer párrafo uno Lenovo no apadrinará a un youtuber solamente les dará un premio y mostrará sus canales eso bajo ningún aspecto garantiza popularidad alguna si al final el alcance orgánico es lo que define en última instancia el éxito en esta plataforma hay varios casos de fracasos de youtubers de laboratorio youtubers de laboratorio son como estos creados por empresas que intentan sacar un youtuber que sea figura de una marca y si fracasan trepitosamente ahora es una buena aclaración tengo que rescatarlo porque eso había quedado poco claro desde el punto de vista de de una persona normal digamos el punto de vista mío en general era de una persona que casualmente se encuentra con el concurso y quiere averiguar un poquito más sin hacer una investigación así como ultra de fondo así que en general creo que es una buena aclaración personalmente lo que yo sentí porque ese comentario si no me equivoco lo mandamos como un tiro al aire como alguna posibilidad que podría pasar cachai no algo concreto claro después dice punto segundo punto independiente de si Lenovo se está comillas colgando de la fama de youtuber el hecho de que una marca motiva a los niños a grabar su contenido original y solo por eso tener la oportunidad de ganarse un computador me parece que suma más que resta yo en ningún momento dije que restara para nada de lo que me quejé principalmente haciendo como memoria porque de nuevo estoy improvisado lo que me quejé principalmente o lo que más me descolocó digamos es que primero no te dejaban acceder a los canales en la página misma digamos como que tenías que buscarla aparte tenías que hacer un esfuerzo aparte y eso desde el punto de vista de una persona casual digamos que se está pillando por casualidad valga la redundancia con el concurso no se va a dar esa paja de buscar la cuestión a lo mejor encontró muy chistoso al youtuber pero es difícil que te mueva tanto como para darte esa paja en realidad no es una paja pero para un usuario promedio si es una paja así que en el fondo en el fondo no creo que reste esa motivación de crear contenido para nada tercer punto aquí Nacho me está citando a mí en una parte yo digo estos weones nunca han levantado un dedo para ayudar a nadie y me dice lo corrijo porque claramente estás equivocado me parece estúpido sacar a relucir lo que uno u otro hace pero hay muchos casos el hecho de que nadie haya ayudado aún a tu canal o al de tus amigos no significa que no se estén haciendo cosas ya justo después de eso justo después de eso yo dije discúlpenme y corríjanme si me equivoco y en todo caso yo me refería a ayudar en sentido de caridad no de ayudar a propulsar otros canales de youtube porque yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso o sea si tú quieres hacer un canal o sea un video con un amigo tuyo bacán bacán no hay drama pero lo que yo no estoy muy de acuerdo tampoco creo que sea malo pero no estoy muy de acuerdo con que se hagan colaboraciones entre youtubers por el solo hecho de levantar a un youtuber o sea o sea digamos no sé un día llega Markiplier y me dice oh Arkady quiero hacer videos con ti y yo yo me derrito primero primero yo me derrito así fangirleo pesado así pero después le diría no my man no no creo no creo que sea prudente si es que lo estamos haciendo vamos a hacer ese video solamente solamente por alzar la fama de alguien y solo por ese motivo donde si alguien quiere hacer un video conmigo o yo quiero hacer un video con alguien es porque me motivo a trabajar con esa persona por ejemplo los primeros collabs que hacían el el bardos con el soda que la pasaban bien y después se volvieron amigos y hacen videos juntos porque son amigos ¿cachai? no solamente por una cuestión de business eso es como lo que encuentro que eso es lo que encuentro que no es tan bonito digamos no es muy bueno pero se puede llegar para eso pero no debe ser fin primordial claro ahí Nacho o me malinterpretó o yo me expliqué mal pero yo me refería al tema de caridad es la segunda patita y lo otro es que en podcast anterior yo también he dicho entiendo a los youtubers chilenos de que no hagan cosas de caridad porque en Chile el youtube paga mal yo sé que probablemente ni el bardo ni el soda ganan tanta plata como para darse el ojo grande o sea yo y esto creo que también lo dije si no es en ese mismo podcast en uno anterior dije que probablemente creo que en el 11 también claro probablemente los youtubers grandes bardo soda el god no ganan más plata de la que gana un profesional técnico creo yo creo yo tendrían que decirme no wean te equivocas y tampoco voy a investigar tan a o sea no es cosa de investigar tan a fondo sino que es como medio difícil con los medios que tengo enterarme o saber cuánto es lo que ganan exactamente sin tener que preguntarle y si les pregunto claramente me van a mandar a la cresta o sea yo llego y le digo al bardo o sea quien diablo yo llego y le digo al bardo oye Nico vos cuánto ganáis para un podcast tú crees que me va a dejar el tremendo visto me va a dejar más visto que cualquiera de las minas que me joteo bueno el cuarto punto que dice Nacho dice es respecto a lo mismo dice en cuanto a las lucas para hacerte súper honesto si me he vendido porque necesito plata como todo xd me vine a vivir a Santiago y mi sueldo de youtuber actualmente no me da más que un empleado de comida rápida así que estoy poniéndole bueno a esto que me encanta a ver si en una de esas me da para vivir xd eso es obvio y no se te reclama no tiene nada de malo yo en todos mis podcasts es un valorable si en todos mis podcasts cuando hablo de youtuber chileno que el público en general considera vendido cuando dice ay el bardo que es vendido porque trabaja con marca ay que este bueno es vendido yo siempre hago énfasis en que obviamente necesitan ganar plata con lo que hacen si le van a dedicar tanto tiempo al youtube obviamente van a tener que ganar algo de lucas porque si no de que van a vivir si de buenas intenciones no vive el hombre es lógico y eso lo he dicho varias veces en varios podcasts míos en la 5 dice punto número 5 en cuanto a mi hablando del mismo me considero un productor audiovisual enfocado a internet y he estado muchos años tratando de aprender lo más posible sobre como se graba sonido, edición, etc y también aprendiendo sobre esto del internet porque la idea es poder generar algo sustentable me alegro harto Nacho que te intentes autosuperar como creador de contenido eso habla bien de ti te preocupas de que tu contenido vaya mejorando ¿cierto? pero sin embargo el punto que quería rescatar aquí es que yo creo que yo creo que este párrafo va enfocado en el tema de que yo mencioné que no encuentro que seas la persona más calificada como para juzgar quien es el próximo youtuber Lenovo o quien va a ser el mejor de todos ¿cachai? claramente tienes tus conocimientos tienes tus estudios y todo pero no como para el enfoque que le están dando sigo pensando que quizás no eres la persona más indicada o sea si hubiese sido el Germán ponte tú por último por más números podría haber sido o el Vardo o el Soda pero por tema número porque todos los que son grandes en el Youtube obviamente tienen que aprender a hacer cosas de audiovisual lógico hasta yo yo tuve que aprender a usar el Premiere el Photoshop el Audition y yo no sé yo ni estudio algo diseño relacionado con audiovisual ni sé sobre cosas audiovisual o sea vieja yo estudié una carrera en el área de salud y ahora me cambié a una área informática yo no tengo nada que ver con esto y yo también he aprendido para poder complacer a mis fans para poder hacer cosas de más calidad para poder entretener más y solamente por eso para poder ser más mejor claro para poder ser más mejor como productor como creador de contenido como productor como productor ahora dice aquí viene como algo que me choca un poquito dice me doy el tiempo de escribirles porque siento que tienen potencial de generar buen contenido gracias pero ser chaquetero en sus videos no informarse realmente de lo que hablan y además entrar en especulaciones con respecto a cosas que con dos minutos de investigación más profundas se averiguan ahí nomás lo dejo XD ya ¿por qué me choca esta parte? porque yo estoy tan poco familiarizado con la palabra chaquetero que en realidad no sé lo que significa lo admito no sé lo que significa ser chaquetero así que yo lo busqué en google y dice que una persona chaquetera es una persona que se cambia de opinión frente a un beneficio porque viene de darse vuelta la chaqueta cambiarse el color de la chaqueta ¿cierto? entonces yo en realidad no entiendo a lo que se refiere el Nacho con decir que seamos chaqueteros en los videos creo que hemos mantenido la misma línea de pensamiento durante todos los podcasts si en realidad como que no no he criticado una cosa para después decir hoy es lo mejor porque me pasaron plata o es lo mejor porque me me hablaron bonito me hicieron una nai me dieron un besito en la nalga nada claro y tampoco se trata de hablar mal porque no se trata de hablar mal porque sí ni tampoco por atacar a alguna persona sino que más bien lo que queremos hacer es como decíamos delante hablar sobre hechos puntuales claro entonces no sé no sé a lo que se refiere con eso pero yo creo yo especulo que se refiere a ser como de hablar mal del YouTube chileno ¿ya? pero eso lo voy a tratar en un puntito más adelante porque después lo vuelvo a repetir sin embargo así como para cerrar la colita de este párrafo reiterar de que este es un podcast improvisado aquí no hay serie de periodística no es una cosa que que nos sentemos averiguando horas y horas así como que a nosotros nos cuentan las cosas averiguamos porque dice cosas que con dos minutos de investigación se averiguan yo averiguo así como un minuto de verdad y ese es mi estilo o sea si voy a hacer un video más serio yo le voy a poner un tema más serio digamos si necesito ser más serio con más dedicación y claro voy a hacer una cuestión con más dedicación así como pero ahora estoy dando una opinión estoy dando una opinión desinformada y personal ya y ese es mi contenido y tómalo como lo que después dice si quieren los puedo invitar a mi casa que tomemos un tecito grabemos un video y conversemos de todas sus inquietiones a ver si aprenden primero a conocer a la gente de la que hablan antes de emitir juicios basados en una impresión que les causa ver milosa sucia en twitter pd1 gracias por ponerme en la miniatura el video porque me encanta figurar pd2 en realidad solo vine porque me gusta el salseo ya con la guay de twitter me limpio las manos porque se fuiste tú fuiste tú black ya si ya me le he dicho un montón de veces que ya pero hay que repetirlo para que la gente sepa estúpido si es verdad si yo hice el comentario pero a ver yo siento que este que nacho tomó el comentario super fuera de contexto jamás fue en orden de atacarlo sino que estaba tratando de hacer una comparación entre su realidad y la realidad que presta en un video entendiendo que hay toda una organización detrás tratando de publicitar una imagen idealizada de lo que es la vida de un youtuber teniendo el mismo como su propio ejemplo que el mismo postea sobre su propia realidad de ahí yo no puedo decir nada porque yo viví dos años solo y yo también tenía la casa para la cagada y mucha losa sucia así que no puedo decir nada si yo lo vi yo lo vi y Saku tuvo que lavar esa losa shhh después de eso eh 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 por un paréntesis dice nada de lo que hablaron o me pueden responder realmente me va a importar pero no porque lo esté intentando desvalorar o creerme bacán sino que porque el hecho de que no hay que tomarse en serio nada de lo que leas en internet saludos y ahí te me caíste quiero creer que lo que intentaste decir es que el drama de internet no te afecta pero puta que sonó feo sonó super feo aunque te rescato que lo intentaste arreglar o sea como que al principio voy diciendo no saben que o sea como que tu intención era decir no esto no me afecta a nivel personal pero aunque trataste de salvarla igual sonaste petulante así como no en realidad no me importa porque las cosas de internet no hay que tomarse la serie y si no hay que tomárselo en serio porque respondiste el podcast en primer lugar si decís que venís por el puro salseo pucha no no sé si esto será como un salseo brígido como para ponernos a pelear terrible brígido en la calle y pegarnos en los cortes no creo pero el tema el tema del tecito si no fue sarcasmo podría ser porque tu tampoco me conocías a mi propio y tu también estás emitiendo una opinión basado en una impresión que te dio uno de mis podcast a lo mejor son super amigos y alguien hace un nuevo chip o a lo mejor me equivoco o a lo mejor me equivoco y si viste mis podcast y aún así tienes esa impresión de mi pero también me toca decirte que estás equivocado yo no soy chaquetero en el sentido que tu probablemente estás diciendo y tampoco tampoco ataco a la gente sino que ataco las acciones no estoy muy de acuerdo con ese concurso en modo organizacional digamos que a lo mejor ni siquiera lo organizaste tu probablemente no lo organizaste tu probablemente no tu estás prestando la cara y estás ahí participando como juez pero nada más entonces el ataque no va contra ti o no es chiste si ese tema solamente no es no es tampoco no es como no estamos diciendo que no sea capaz de organizar algo así sino que estamos diciendo que es solamente un funcionario más claro claro no sé es como es como ir a putear a los vendedores de la farmacia por las colusiones de la farmacia nada que ver justamente nada que ver yo no te ataque a ti como persona sino que ataque el concurso ni siquiera lo ataque así como que opiné sobre la hueá eso es todo después en el siguiente en el siguiente párrafo en el siguiente párrafo dice y lo otro lamerle la bola a los gringos pero chaquetear a los chilenos es una de las razones precisas por las cuales Chile nunca surge xd les vuelvo a recomendar averigüen un poco sobre youtubers extranjeros y se darán cuenta que no todo es color de rosa solo porque los gringos son extranjeros ya obvio que no a todos los gringos les va bien pero puta ellos hacen por lo menos hacen eventos de caridad y cosas con la plata que les sobra que es lo que a mi me gustaría ver cuando a los youtubers chilenos realmente les empieza a sobrar la plata cosa que sé que no ocurre ahora sé que no les sobra la plata sé que no viven en mansiones sé que ganan apenas para vivir y sé que muchos youtubers chilenos más chicos igual tienen que tener varios trabajos sé que el bardo que aparte de tener el canal hace un montón de cuestiones más sé que el soda también tienen que ir a eventos tienen que ir a cosas y tienen que hacer más cuestiones para poder ganar una plata relativamente decente ¿cachai? si tampoco es que estén ganando milas de millones de pesos y eso lo sé así que eso yo no se lo reclamo a la escena chilensis en general porque sé que no ganan plata reitero y eso lo he dicho varias veces en podcast anteriores varias veces y siempre y siempre así yo soy como súper soy súper defensivo para dar mi opinión como que me pongo el parche antes de la ría y me pongo varios parches así como que me enyeso la pata y le pongo una una gasa de dos metros y ahí recién empiezo a hablar de la web y pido la licencia antes de y pido la licencia de antes ahora en la cuestión de ser chaquetero contra los chilenos mira en general yo no soy partidario de si es chileno o es bueno yo creo que hay que tener una vista de mira y hay que ser autocrítico aunque el producto sea nacional porque decir que todos los chilenos los buenos se aguayan nacionalismo no estoy de acuerdo con eso yo no me considero una persona chaquetera en cualquiera sea del sentido en que lo estás diciendo cuando hablo de youtuber chileno en general yo siempre trato de dejar en claro que mi opinión es personal y que personalmente cierto contenido de ciertos youtubers no es de mi agrado porque obvio no te puede gustar todo y tampoco puedes decir y este canal de donde es de Chile oh no en la raja es súper bueno aunque sean puros videos de un huevón haciendo caca en la cara de una loli ¿qué? ¿qué? ¿cadi qué? además y además en el podcast donde hablé sobre el álbum que también lo protagoniza el Nacho recomendé a varios youtubers chilenos que sí son de mi agrado personal ¿cachai? y varias veces en varios podcasts he dicho un montón de veces y he repetido sin fin que el éxito del youtube gringo y la mayor cantidad de subgringo es por limitación lingüística más que otra cosa no es por tema de contenido oye oye y eso dos minutos de investigación oye oye siempre siempre he dicho que es por tema de limitación lingüística porque el inglés alcanza más personas y porque el español chileno está fuertemente acentuado y tiene un acento que no no es del agrado del resto de Sudamérica y que además por temas culturales los países sudamericanos no odiamos entre nosotros ¡Woo! ¡Woo! adelante racismo ¡Woo! y esa esa es la razón de la guerra del pacífico claro esa es la única razón porque los canales chilenos que se dedican al humor cotidiano que se dedican al humor al humor social chileno no surgen tanto como canales neutrales como es el de Germán como Germán produce un contenido absolutamente neutral y su español es bastante neutral obviamente que va a llegar a más gente o incluso el uno más uno son dos claro Bardock antes llegaba a más gente porque él hablaba un español más neutro y no decía tanto gravato después ya cuando cambió su línea de videos digamos y empezó a tirar más chuchas y empezó a hablar más chileno se estancó un poquito y eso se refleja ahora en que le ha costado llegar al millón y tanto de su ¿eh? bueno que no no sé qué tan qué tan certero sea mi análisis porque hay varios youtubers chilenos que sí pasaron del millón pero ya eso es esa harina de otro saco así que eso esa fue ese fue mi análisis al comentario de Nacho y resumiendo y cerrando eh si no sería mala no sería una mala instancia para poder eh acercarme digamos a lo que yo veo como la farándula o sea como la farándula elite y claro poder tener como una visión más de primera sin embargo sin embargo y esto es otro tema que quiero dejar en claro no quiero que piensen de que me estoy colgando de la fama de nadie ¿ya? eso lo quiero dejar súper 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 claro porque si yo quisiese colgarme de la fama de alguien yo habría hecho un vlog solamente con esto y habría puesto así como mi respuesta a Nacho de las aventuras de Sofía y lo habría spameado y habría dejado la tremenda cagá eso eso habría hecho eso habría hecho si yo hubiese querido colgarme de la fama de alguien más y lo habría puteado y habría dicho que un tal por cual y le habría sacado hasta la mamá del perrito si es que tiene perrito ¿eh? pero no es así no es así es dejar eso en claro solamente que te quede un poquito más en claro que mis opiniones si bien son casuales ¿cachai? soy capaz de un análisis crítico y de altura de mira y que tú tampoco me conoces a mí como para emitir un juicio como lo estás haciendo y que es lo que te estás quejando que yo hice ¿sabes? entonces oh seamos un poquito más criteriosos en ese sentido en una parte creo que decía algo como de grabar un video si dice grabemos un video ya eso no eso sí que sería eso sí que sería revista de mi parte así como oh ya sí grabemos un video para que no 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 es de mala onda y es lo mismo que dije antes no sé pues si nos llegamos a ser amigos y toda la wea y en realidad ahí uno puede porque uno no es ser chaquetero cambiar de opinión uno puede cambiar de opinión cuando las bases se dan la cosa es cambiar de opinión solamente por conveniencia entonces si yo no sé escenario potético si yo me juntara con el Nacho y grabase un video con él y exploto en subs y ahí empiezo a hablar maravillas de él eso sería ser chaquetero como dice él en el sentido que lo dice él porque eso no bueno sí eso sí sí sería chaquetero en todo el sentido de la palabra eso sí sería ser chaquetero pero si no si de verdad si de verdad querís que nos juntemos juntemos no conversar en buenos términos y después que pase lo que pase pero no vamos a grabar un video por el punto de grabar un video que pase lo que pase que pase lo que pase incluso incluso en este podcast el hecho de que estoy respondiendo el comentario de Nacho no va a estar en el título ni en el título ni en la miniatura para que les quede pero más más que claro de que no me estoy intentando colgar el tema para nada así que eso Nachito buena onda para ti y que te vaya claro y que te vaya muy bien en todo lo que estás haciendo y mi respuesta no es mala onda para nada es como quisiste dejarte algunas cosas en claro yo también quiero tener la oportunidad de defenderme y dejar un par de cositas en claro también amor y paz amor y paz y amor y paz y invíteme a este también al final lo único que no no te estáis colgando un subscribe un subscribe vamos un subscribe masivo al canal de Black Game para que no llegue a los 100 subs pero weón ¿por qué? no no hay la campaña anti-bardoc porfa conmigo no 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 pasa nada bueno eso ha sido todo en esta oportunidad muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del podcast como siempre pueden dejar sus pensamientos en la caja de comentarios ¿cierto? igual sé que muchos de los seguidores del canal tanto en mi facebook en mi página de facebook como en el comentario del video putearon a Nacho y tampoco es la idea tampoco quiero que ustedes sean de esas mangas de troles que putean por putear ¿cachai? porque el Nacho no nos atacó a nosotros tampoco él se sintió a lo mejor se sintió atacado y simplemente quiso ofenderse y dejó algunas cosas en claro y eso es todo ¿cachai? tómenselo como eso no se lo tomen como algún malo y por mucho que a mi también me gusta el salseo no quiero ser parte de ese salseo injustificado ¿cachai? si vamos a pelear peleamos por alguna buena razón y ahí peleamos terrible elige maldito CTM y nos agarramos a combo en la pobla no hay drama pero si no hay una razón de peso ¿por qué te ponen entonces hecho fue todo eso ha sido todo en este podcast improvisado me acompaño Black in Chile y eso nomás quiero que sepan que sigo aquí y que nos quedó mucho todavía y eso ha sido todo por esta oportunidad y nos vemos en el siguiente podcast chau 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 segunda prueba habla porfa pero habla no gritir no cantir habla ya bueno ya estoy hablando pero Black ¿qué opinas tú sobre A? mira yo personalmente pienso que A está sobrevalorado pienso que existen unas algunas letras que funcionan mejor dentro del idioma español claro yo le doy un artículo por ahí que decía eso porque justo decía que había letras que eran mejores que la E que la larga la A estaba muy sobrevalorada si pero mira sabéis que te agradecería que no me interrumpieras porque yo estaba tratando un punto y tú llegaste y a ver culiao ¿de quién es el podcast weón? a ver a ver mira no decido yo el weón que se mandó a cagar el podcast anterior weón no 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 hay ahí weón no hay no hay no hay ¡Gracias!